Ya, al azar. Nunca gano eso. De tin marín, de doping, güey. Cúca la mácara, títeres, güey. Yo no fui, güey, teté. Pégale, pégale, que llamadita. Daniel Corral, güey. Daniel Corral, sí. Daniel Corral va a comer pastel azteca. Esa delicia mexicana que llega. Felicidades. Este lado, Daniel. Daniel Corral y Kenia Lechuga y hijo de octagón van a comer pastel azteca. Así es que, hijo de octagón, felicidades, campeón, enhorabuena. Daniel, Kenia, ¿qué sienten de poder comer pastel azteca y ser invitados por una figura de la lucha libre mexicana? Pues muy contenta, la verdad. Me costó que me invitara porque era la regla del finalista, si no, no me invitaría. Y pues, nada, ya quiero comerlo. Muy bien. Daniel. Quiero aclarar algo. Sí. Nosotros nos comportamos los hombres ecuánimes de que no iba a haber competitividad entre hombres. Vamos a pausar. Bien, bien, bien. La rivalidad, ¿quién la pone? Nosotros nos comportamos bien y ellas fueron las primeras en gritar. Venga, Kenia, que se queden las mujeres. Bueno. ¿Una alguien hizo eso? Yo dije que demostrábamos el poder comer. Ay, eso. Sí.